Dicen, pero no es la verdad Solo digo cosas que a nadie habla a la cara De la calle soy la para, de los tiempos de la mara Antes dudo que cantara, pero ahora cantaré Tenta kilos nunca pararé Noche con el desespero, quizás no me pongas pero El paquete es millón de...